Yo estaba diciendo que hoy es un proyecto que se definió un poco más en la pandemia, en esa experiencia fuerte que vivimos en el 2020, así que reapareció el hecho de montar, requerir la pregunta de saber si por el motivo que estaba viviendo me estaría contento si tuviese que morir el día de hoy. Entonces, para eso, ideé un sistema en el cual recorrer aquello que más me tiene como contento. Gracias. 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 Amar es lo justo en la sociedad. Gracias. 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 se llama Revolución Barón. Pintar todos los globos goyororó explotando desde acabado sola soy mirándolos hasta que fuera dejando que fallan mejor muchas gracias gracias tenía la cucharita me adoro mi reta nos de acabamos dejarlos que voy a ir añarlos para que ya dejarlos que vaya mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ay, si pudiera mi amor né мон听 meaningful Ay, si pudiera tal vez encontrarte a traves y contarte las cosas que un día Ya caía por el grande amor, sabes si pudiera mi amor encontrarte una vez más Dime, ¿por qué fue solo esa noche donde ambos solemos ir? Cervezo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy ahora? Lo sé Oh, 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 oh Es que, es que entonces, luego ya debe tener una... Oh, 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 no, una reflecta Lo good the hair, baby, no, honey Oh, 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 holy Oh, 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 ngày Me gustó este lugar Quebrada y alto cielo Haciendo voluntad Ay, ay, ay Que el tiempo se equivoque Sin miedo a conocerte Sin miedo a pedir poco También, así, así Me gustó a mí Que le voy a cabir No sé Que le voy a cabir No sé Si hay, ay, ay Me gustó este lugar Enfermo de sentir Faltan piel Sin miedo a tomar cuenta Que el tiempo se equivoque Esta vez Así, así Me gustó a mí Yo me voy a cabir Señor Yo me voy a cabir Me gustó este lugar Que el tiempo se equivoque Era por la pandemia Recer Ni simular Ni poner careta Solo quiero estar Chocando pariar Camino celestial Camino celestial Gente real Ser natural Ser natural Me cuidará Perdonará Perdonará La humanidad Perdonará 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 Dios mío, yo no quiero extrañar tu campaña, camino celestial, que tú no quieres vivir. Yo, yo estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra, yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cojata en el pantalón, vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca, yo no sé qué hacer. Ahora, la otra noche te esperé, bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegas a medirás y me dijiste loco, que estás mojado, ya no te quiero. En el circo nos oye a una estrecha, y nos trae a preguntar lo que se ha volvido, como una linda primavera de color. Llegan los tiempos que el Señor nos anunció, gustan los tiempos de la hermandad, serán los tiempos de la tranquilidad, serán los tiempos de la felicidad. Margaritas comenzaron a salir, y me anunciaron lo que está por venir. Como una linda primavera de color, llegan los tiempos que el Señor nos anunció, serán los tiempos de la tranquilidad, serán los tiempos de la felicidad. Y florecerán, como Margaritas. Me dueces y los tiempos de la felicidad. ¿Y por qué está por venir? infierno te olvidarás invades tú la sangre después me olvidar te olvidarás de un posible donde la pena y la rabia se juntan donde su dos ojos en la espina donde la lluvia cae y yo en el fuego sentado y yo sigo esperando que mis palabras lleguen a tus ojos perdidos y en la espina de las arrucadas en la espina Dejemos tu vida La gran posibilidad Donde la pena y la rabia se juntan Donde su gozo se transforma en la espina Donde la lluvia cae y llena en fuego Sentado La gran posibilidad Donde la pena y la rabia se juntan Donde su gozo se transforma en la espina Donde la lluvia cae y llena en fuego Sentado Sentado Donde la lluvia cae y llena en fuego La lluvia cae y llena en fuego Donde la lluvia cae y llena en fuego Por poner en fuego Donde la lluvia cae y llena en fuego